Tú eres uno de nosotros Hacemos lo que ninguno otro hace Porque jugamos diferente Nos gusta ganar, pero no lo hacemos por trofeos Lo hacemos porque podemos Jugamos fuerte Sin miedo Y rápido Es como... ¿Viste eso? Cada momento, todo el tiempo Como intentar lo imposible y hacer algo asombroso Cuando jugamos, sentimos que podemos hacer cualquier cosa Y lo hacemos porque podemos Así es como jugamos Es NERV o nada